HBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde en punto esto es noticias en flash edición 20 mil 423 Flash En batería por falta de empleo, seguridad, salud y alimentación Pobladores de Cintla amenazaron con bloquear la carretera frontera Villahermosa Ante la falta de apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal Respetarán la decisión del psicobatap de la Junta de Conciliación Arbitraje Y no se irá a la huelga pero advirtió que la base trabajadora continuará en pie de lucha Una movilización hacia México realizarán ex trabajadores de Cintla Paraíso en aquella época y con unta el próximo 1 de septiembre para exigir el pago de los laudos Se extingue Cantaré en el mayor pozo petrolero de México Por motu propio la presidenta del ITAIP Felicita Suárez justificó que entregó a la Secretaría de Salud un reconocimiento en materia de transparencia Un aumento al presupuesto para programas sociales en el estado podría haber para el próximo año Estimó la Sede Sol Idóñez el terreno de la Unión Ganadera Regional para construir el centro de convenciones Opinó el Colegio de Arquitectos Tabasqueños Un protocolo de seguridad tiene el sector hotelero ante la ola de delincuencia que se ha desatado en Tabasco en los últimos años Informó el presidente del gremio Jorge Cámara Insuficiente son las cámaras de seguridad en Villahermosa Los empresarios están en busca de otros mecanismos Manifestó la Canasintra Cerca de 300 casas en centro están en procedimiento jurídico porque no se está pagando su crédito al Infonavit Reportó la delogación del organismo Ya fueron repuestas las 49 ravelets del programa Mi Compu MX Que fueron robadas en una escuela del centro Informó la delegación de la Secretaría de Educación Solo 6 de los 200 taxis piratas llamados Cocodrilo ha detenido la SCT A una semana de su elección interna inició el golpe entre las tribus del PRD El presidente de Estados Unidos Barack Obama llamó hoy a más gobiernos locales a elevar el salario mínimo ante la falta de acción legislativa en este frente Una comisión para darle seguimiento a las reformas que el PAN apoyó en el Congreso de la Unión está conformando el CEN Informó su dirigencia estatal Un salario mínimo igual en todo el país sería lo justo para los mexicanos Dijo el diputado federal del PRD por el Distrito Federal Luis Arias Quien lo avaló la consulta que promueve el PAN Como una propuesta peligrosa para la democracia del país calificó el diputado federal del PRD Vladimir Aguilar La propuesta del PRI de reducir el número de legisladores federales plurinominales Por su parte lo consideró una estrategia política esta propuesta el diputado federal del PRD Luis Arias En los deportes el Manchester United y el Burlín empataron a cero goles el Chícharo no jugó Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Es un gusto saludarle en esta tarde de sábado Sábado 30 de agosto Se agota este octavo mes del año De hecho es el último fin de semana De este octavo mes Y hoy es día de Santa Rosa de Lima Pues a todas las rositas Muchas felicidades ¿Alguna rosita en tu casa? Verónica No, ninguna ¿Una tuya Víctor? Varias Sí Primas, tías, abuela Pues felicito a las buenas, o sea, sí Claro Mi tía Rosa María Salvador Mi prima Rosa Arias De las que te acuerdas en estos momentos Todas, hasta vecinas A todas las rosas Muchas felicidades allá en Tamulte de las Sabanas Lenín Arias Allá en los controles técnicos Concho Solís en la planta transmisora Todo el equipo de Noticias en Flash Trabajando arduamente Para llevarle la información Que se ha generado en las últimas horas En Tabasco, México Y el mundo Soy Humberto Hurtado Quien les saluda A través también del 104.1 De su FM XHVT A través de la supercarretaria La información www.xvt.com Y nuestro número telefónico El 31520 Guilherme